¡Anda la Diabla! ¡Bácelo! ¡Ven que un búsqueda de voz! ¡Bácelo bonito, vácelo bonito! Bailando, 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 bailando ¡Acábese la pista, Les Jiménez! ¡Muévalo, muévalo, muévalo! ¡Ella para mi compañera Jiménez! ¡Ya pongas el naje, pariente! ¡Y vámonos a chitachar! ¡Pero con el infierno musical de México! ¡Vaca, paia, 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 paia! ¡La Diabla, la Diabla, la Diabla, la Diabla, la Diabla! ¡La Diabla! ¡Y así lo baila, así lo goza! ¡Y así lo baila, así lo goza! ¡Allá para ti, el techo! ¡Y Gonzalo Morales! ¡Vámonos! ¡RICO! 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 ¡Abajo! ¡Y qué buen ritmo! ¡Sotrae! Allá para mi compa Z Music Allá para mi compa Lalo Jiménez Y no que no pariente Aquí estamos, aquí estamos Allá para mi amigazo Mario Morroy Y para toda su familia Y con esto nos vamos Hasta Querétaro Ipe, lipe, si contento